Yo en Yeo Shinjutsu Hola, ¿cómo está la doncella más bella de estos lares Nimut? Ay, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo así, larga? ¿Cómo así? Me equivoqué de canal, sorry, mil disculpas. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Para... Para gustos, colores. Sí. Ni me dolió. Ni me dolió. Ni me dolió. No, no. No. Wizar 5-Bajo Tamadoshi dice Miren Chata y podemos ver el momento donde a Pocky se le rompe el corazón pipipi. Es confuso, ¿verdad? Sin embargo, sabes perfectamente cuando estás mal. Todo en tu cuerpo, física y mentalmente, te lo hace saber. Te notas el ojo con pensamientos fatalistas. Esa sensación de que está todo perdido, de que ya nada volverá a ser como antes. Te torturas recordando una vivencia pasada aleatoria que en aquel entonces ni siquiera parecía un buen momento, pero comparado a como te sientes ahora, podría incluso decirse que... Vamos, estoy feliz sin saberlo. Y no, 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 no. ¡Suscríbete al canal!